¿Vos tenés la mente de un psicópata? De acuerdo con la policía, si sos capaz de resolver este acertijo, vos podrías pensar como un psicópata. La señora Smith fue asesinada trágicamente un domingo por la noche. Habían cinco personas en la casa al momento del crimen. Cuando llegó la policía, interrogaron a los cinco sospechosos preguntándoles qué hacían al momento del crimen. El cocinero dijo que estaba cocinando la cena y escuchando música. El esposo de la señora Smith dijo que estaba afuera en el jardín mirando las estrellas con su telescopio. El jardinero dijo que estaba podando algunos árboles. La mucama dijo que preparaba la mesa para la cena. Y el mayordomo dijo que estaba en la bodega buscando el vino favorito del señor Smith para la cena. Luego de estas declaraciones, la policía logró arrestar al asesino inmediatamente. Así que, ¿quién mató a la señora Smith?